El Peugeot 2008 o 2008 es uno de los modelos más importantes de la marca francesa a nivel global, un SUV del segmento B que en su segunda generación experimentó una actualización y en el caso de nuestro país ahora presenta la nueva versión E2008 o 100% eléctrica. Este modelo representa la nueva era eléctrica de Peugeot y usa la misma plataforma del Peugeot 2008 o 2008 a combustión, conservando su diseño, tecnología y la línea de acabado GT. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Peugeot E2008 o 2008 eléctrico, un SUV de 4.3 metros de largo, el cual monta una batería de 54 kilovatios hora de capacidad, prometiendo una autonomía de 406 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP. Seguramente ya han visto un Peugeot 2008 o 2008 de nueva generación en las calles, un modelo que recibió una actualización que como pueden ver ahora se ve mucho más futurista y llamativo, un SUV compacto que representa todo el allure de la marca francesa con ese poder de atracción, emoción y excelencia en un auto. De entrada lo que más me llamó la atención es que al ser un modelo 100% eléctrico prácticamente no se nota la diferencia frente a sus hermanos con motor térmico o a combustión, tal vez solo por el emblema u otros detalles, de resto es prácticamente el mismo auto. En el frente cuenta con una nueva parrilla de barras verticales segmentadas del mismo color de la carrocería, donde se encuentra el nuevo emblema de Peugeot junto con la cámara en la parte superior y el emblema de 2008 o 2008 está por fuera. A su vez cuenta con unas barras horizontales que son como plateadas o cromadas que se integran con las luces principales que son full LED de tres focos. Pero lo más destacado son las luces DIA o DRL en LED en tres barras verticales inspiradas en las garras de león. Todo esto se complementa con una gran toma de aire central en el parachoques en donde en el centro se ubica el radar para las asistencias a la conducción, además de diferentes piezas llenas de detalles de diseño. Vista de lado esta Peugeot E2008 o 2008 eléctrica, como les decía ahora es prácticamente igual a la versión a combustión. La única forma de identificarla es por esta E en este lugar. Y como a nuestro país llegó en acabado GT, eso quiere decir que cuenta con una carrocería bitono. El techo es negro o llamado Black Diamond, que la verdad hace que el contraste de la carrocería se vea espectacular. Y otros detalles también a destacar son esta moldura negra en la parte trasera, los protectores en negro mate en la parte baja de la carrocería y por supuesto los llamativos rines bitono de 19 pulgadas con un estilo muy deportivo, los cuales calzan unas llantas en medidas 215-55 R18, que le otorgan una muy buena altura con respecto al piso de 17 centímetros. Atrás, los stops en LED cuentan con unas pequeñas barras horizontales dobles superpuestas para realzar la firma luminosa diferente y muy atractiva. Todo el conjunto se une mediante una pieza central negra con la palabra de Peugeot en el centro, mientras el emblema de E2008 se ubica en este lugar de la puerta. Por supuesto, no puede faltar el spoiler superior que le hace corte deportivo a este SUV y el parachoques donde se encuentran los reflectivos. Y para acceder al maletero o el baúl, lo abrimos desde este lugar, justo al lado se encuentra la cámara de reversa. La apertura es manual, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 434 litros de capacidad. Es el mismo espacio que ofrece la versión a combustión. Y lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40, va a crecer el espacio hasta 1.467 litros. Pero aquí vienen dos detalles muy interesantes. El primero es que cuenta con un doble fondo. Eso quiere decir que, miren, yo puedo sostener el piso en este lugar y se abre un espacio con un doble fondo o incluso lo puedo bajar adicional. O más abajo se encuentra otro espacio donde puedo guardar algunas cosas. No trae llante de repuesto ni temporal ni nada, sino un kit para reparar pinchazos. Además, cuenta con iluminación. Ahora, pasando a hablar de su tamaño, la E2008 o E2008 es exactamente igual a la versión a combustión. Ambas se fabrican en la misma plataforma CMP multi-energía, que en este caso se denomina ECMT. Y esta versión eléctrica también se produce en España. El hecho de ser prácticamente igual a la versión térmica simplifica la postventa y ayuda a la marca a ofrecer un mejor servicio de repuestos y accesorios. En total, este es un SUV compacto que mide 4,3 metros de largo, 1,98 metros de ancho con espejos, 1,55 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,605 milímetros. El peso es de 1,548 kilos y puede cargar hasta 482 kilos en total. Pasando a conocer el interior de la Peugeot 2008 eléctrica o E2008, como pueden ver es prácticamente igual a la versión a combustión. Continúa con el tradicional iCocklit, muy original, exclusivo de la marca francesa, con volante pequeño, con la base plana en la parte superior e inferior y el clúster de instrumentos que lo vemos por encima. En general se nota muy buena calidad de fabricación con plásticos blandos por casi todo el interior del carro. Miren estas costuras que combinan con algunos apliques metalizados y algunas piezas en piano black que se ven muy bonitas, muy elegantes, pero hay que cuidarlas porque se rayan muy fácilmente. En cuanto al puesto de mando, lo que hay que hacer es ajustar muy bien el volante para poder tener una buena visualización del clúster de instrumentos. Por supuesto, pues el volante se puede ajustar en diferentes posiciones, tanto en profundidad como en altura. Ofrece una muy buena calidad de fabricación, me gusta mucho el tacto con esta costura en verde limón que se ve muy bonita y el emblema de GT en este lugar. Además cuenta con diferentes botones para gestionar algunas funciones de la multimedia y el control de crucero que es con limitador de velocidad, además es adaptativo, ese sí se activa por medio de una palanca en este lugar. Con respecto al clúster de instrumentos, en esta nueva generación de modelos de Peugeot, es en 3D, los gráficos se ven muy bien y en esta versión eléctrica, pues brinda los datos de viaje, consumo de energía, regeneración, entre otros. Pasando a la central multimedia, este es un punto destacado en el 2008-2008, ya que cuenta con una pantalla horizontal de 10 pulgadas que ofrece muy buenos gráficos, la definición es muy buena, los colores, en fin, y cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar el teléfono. En general, como les decía, la definición es muy buena, además es muy fácil de usar, allí también vemos reflejada la cámara frontal y trasera, la cual simula tener una visión de 360 grados, también de muy buena definición. Además, ahí vemos los gráficos también del climatizador automático que cuenta con filtros de polen y carbón. En este lugar se encuentra el botón de encendido y debajo de la pantalla se encuentran las rejillas del aire acondicionado, que junto con los laterales son horizontales. Más abajo están las teclas tipo piano, inspiradas en la aviación, que cuentan con algunos botones de acceso rápido, como subir y bajar el volumen, encender el aire acondicionado, las estacionarias, bloqueo, en fin. Justo en esta parte de la consola cuenta con dos puertos USB, ambos son tipo C y como les mostré ahora, miren, aquí yo puedo llevar el celular, además cuenta con cargador inalámbrico. Me gustó es que lo puedo ocultar por seguridad. Más abajo hay un espacio donde puedo llevar la billetera, otras cosas, en fin. Una toma de 12 voltios. Y a diferencia de la versión a combustión, pues ya no cuenta con el joystick, sino que cuenta con un selector tipo switch, llamado e-toggle, para seleccionar o poner reversa, neutro y drive. Y justo al lado está la P de parqueo y la B de brake, que es para la regeneración de energía, que más adelante les voy a explicar. Me gustó que en este lugar cuenta con un acabado diferente para poner la mano, además cuenta con dos espacios para llevar botellas. Aquí está el selector para accionar el freno de parqueo electrónico y los botones para accionar los modos de manejo. Además cuenta con un buen apoyabrazos acolchado, que sirve de guantera, además es muy amplia y puede llevar muchas cosas, la cual se complementa con la del frente, que esa es gigante, la verdad es supremamente amplia, puede llevar muchas cosas más. En general esta E2008 o E2008 es bastante confortable y se nota muy refinada y eso es gracias también a la cojinería, que es en cuero alcántara, con estas costuras muy bonitas, en esta versión GT. Además el detalle es que ambas sillas cuentan con la función de calefacción que se activa desde este lugar. La silla del pasajero es de ajuste manual, la del conductor sí es eléctrica y hay un detalle, es que cuenta con la función de masaje lumbar que se activa desde este lugar. A todo esto que les he contado se suma un nivel de equipo bastante completo, como el Zoom Roof panorámico, un muy buen sistema de sonido con seis parlantes, también incluye elementos como la llave de acceso con sistema de manos libres, los espejos laterales son plegables eléctricamente y con desempañador, el retrovisor central es electrocrómico, trae sensores de luz y lluvia, sensores de parqueo y los espejos de vanidad cuentan con iluminación entre lo más destacado. Ya pasando a las sillas traseras, este SUV eléctrico ofrece muy buen espacio principalmente para dos personas, miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. ¿Por qué digo dos personas? Porque continúa con el túnel de la transmisión, que a pesar de ser un auto eléctrico recuerden que está construido sobre la misma plataforma de la versión a combustión. Además cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, y en general me gustó mucho la calidad de los materiales y los acabados con el cuero alcántara también en las sillas traseras. Ya en cuanto a seguridad, Peugeot no escatimó en este apartado, así que la versión eléctrica del 2008 llega con 6 airbags, sistema de frenos ABS con EBD y EVA, sistema de antideslizamiento de ruedas, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas, sensor de presión de las llantas y anclajes Isofix con Top Titter para ajustar las sillas de los bebés o niños. A todo esto se suman varias ayudas a la conducción o ADAS, entre ellas la alerta anticolisión frontal, el frenado autónomo de emergencia, la alerta de punto ciego, el asistente de mantenimiento en el carril, el control de velocidad crucero adaptativo, las luces altas automáticas, la alerta de atención al conductor y la lectura de señales de tránsito. Ahora les voy a hablar del esquema motriz eléctrico de esta E2008 o 2008 eléctrica, el cual está ubicado en el eje delantero, eso quiere decir que tiene tracción delantera, el cual produce 154 caballos de potencia, lo mismo que 115 kilovatios y 260 newton metro de torque. Este motor eléctrico se alimenta con una batería de iones de litio de 54 kilovatios hora de capacidad y es capaz de ofrecer hasta 406 kilómetros de autonomía con una sola carga, esto bajo el ciclo WLTP que es el más acertado. Este sistema se recarga por medio de un puerto de carga tipo 2 o combo CCS2, el cual permite cargar la batería por completo desde un wallbox doméstico de 7 kilovatios en unas 7 horas y media aproximadamente y con un cargado rápido de corriente directa o de 50 kilovatios en una electrolinera pública se puede recuperar el 80% de la energía en una hora aproximadamente. Ahora les voy a hablar de algunos detalles de su manejo y desempeño, lo primero es mostrarles la aceleración, verifico que esté en modo Sport, voy a fondo, suelto, como buen auto eléctrico literalmente sale disparado y ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 9.1 segundos, que es lo que dice la ficha técnica, pero bueno, ustedes ya pudieron comprobar que realmente acelera muy bien. Y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 150 kilómetros por hora de velocidad máxima, que es la velocidad limitada con la que cuenta este Peugeot E2008. La verdad, la aceleración es progresiva y no solo es de cero, sino también cuando vamos andando, miren, yo simplemente toco el acelerador y él responde inmediatamente. Lo importante no es lograr altas velocidades, sino tener buenas aceleraciones, no solo en carreteras, sino también en ciudad, y es una sensación que ofrecen generalmente todos los autos eléctricos. Ahora, les hablé del modo Sport. Este auto cuenta con otros dos modos de manejo. Está el modo Eco, que todos se manejan desde este lugar. Ahí está Sport, Normal y Eco. Y pues cada uno de los tres modos de manejo lo que hace es liberar la energía de acuerdo al modo de manejo que seleccionemos. Y un detalle interesante para que tengan en cuenta es que este auto cuenta con este pequeño botón B que está aquí en este lugar. Eso significa Brake Mode. Eso lo que hace es tener una mejor regeneración de la energía con las frenadas o las desaceleraciones. Miren, si yo lo activo, él se frena solo. Se va frenando, se va frenando. Y funciona como una especie de One Pedal. La verdad, pues aprendan a usarlo porque eso puede ayudar mucho a mejorar la eficiencia de la energía en la batería. En general, en cuanto al manejo, pues es un auto confortable. Se mueve muy bien en ciudad y es muy ágil de conducir en todo momento. Además, es muy dinámico, rueda muy bien. Es agradable de conducir y acelera muy bien para su tamaño y peso. Además, pues ofrece un muy buen aislamiento del exterior. La cabina es muy silenciosa y eso denota la buena calidad de fabricación del E2008. Con respecto a la suspensión, tiende a ser suave. Funciona bien sobre superficies en buen estado, pero en curvas muy cerradas o terrenos muy destapados. Tiende a mostrar algunos balanceos. De todas formas, pues se siente muy confortable y es bastante estable en todo tipo de terrenos. Con respecto a la autonomía que ofrece la batería, que es de 54 kilovatios, permite que podamos usarlo durante buenos periodos de tiempo antes de volver a recargarlo. Realmente los 406 kilómetros es una muy buena autonomía para su categoría. Y un dato interesante adicional es que el E2008 o E2008 cuenta con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Y la batería cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. Con el nuevo E2008, la marca francesa marca la nueva era de Peugeot. Un modelo que llega fabricado de la planta que la marca tiene en Vigo, España, la misma donde se fabrican sus hermanos a combustión. Un modelo que se convierte en una interesante alternativa gracias al diseño que ofrece, por supuesto, el buen nivel de equipamiento, confort, tecnología y seguridad, además del desempeño de su esquema motriz eléctrico. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la versión eléctrica del exitoso Peugeot 2008? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.